Ahora yo le voy a decir una cosa, si usted no tiene fe, ¿se va a cumplir eso? ¿Se va a cumplir eso, sí o no? No, atención. Déjeme comenzar con un ejemplillo. Déjeme comenzar, que me pasó no hace muchos días. Bueno, veníamos comentando, el compadre que está por ahí, con la esposa, veníamos comentando. Y me decía, tal fulano, padre, si usted no va a orar por él, ya él estuviera muerto, estuviera enterrado. Bueno, yo fui, lo despacharon del Holmes, y lo despacharon para que él se muriera. De hecho, alguien que trabaja conmigo fue al Holmes, y le dijeron, y tal fulano, pero él está bien. Dice la doctora, yo lo despaché para que se muriera. Y yo fui a la casa, lo ungí, y le dije a él, tiene que casarte por la iglesia. Y le expliqué lo que significaba el sacramento por la iglesia. Y le expliqué lo que significa el sacramento de la reconciliación. Y mire, yo fui un domingo en la tarde, lo confesé y lo ungí. No se había casado todavía. Oiga, lo confesé y lo ungí. Y le dije, te voy a confesar, claro, amancelado. Pero ya no podía nada con la esposa, porque estaba para morir. ¿Te metes bien? ¿Verdad que sí? No podía nada, porque estaba para morir. Pero para Dios nada es imposible. Bendito sea Dios. Dios tiene poder. Bendito sea Dios. La obra es de Dios. Miren, la obra es de Dios. Y entonces yo lo confesé y lo ungí. Y créanme, bendito sea Dios. Según le hablé antes de un domingo y las nochecitas, yo pensé que el día siguiente iba a estar friquitito. Pero ¿sabe qué pasó? Bendito sea Dios. La última palabra la tiene Dios. Bendito sea Dios. Oye, hermano y hermana, la última palabra la tiene Dios. Y qué bonito cuando confiamos y creemos. Qué bonito cuando hemos depositado nuestra confianza solamente en Dios. Dios tiene poder. Bendito sea Dios. Aunque tú hayas venido, aunque tú hayas creído, querido hermano y hermana, en otra cosa, el poder lo tiene Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Y ¿sabes? Es interesante. Mira, eso hace como tres, cuatro meses. ¿Verdad que se nos pasa? Como tres, cuatro meses. Miren, usted lo ve ahora obedando merenguecas. Se casó por la iglesia. Bendito sea Dios. El hombre está nuevo. Bendito sea Dios. Porque lo que Dios hace, lo hace nuevo. El poder lo tiene Dios. Aunque el médico te haya dicho que no. Dios te dice que sí. Bendito sea Dios. Amén.